¡Tesoros! Querida Laura, ¿cómo se siente de cantar en el carnaval de Mérida? Feliz tesoritos, feliz de estar aquí con toda mi gente querida de Mérida. ¿Lista para darlo todo en el escenario? Por supuesto que sí. Además que estuvo triunfando también en Estados Unidos. Así es, gracias a Dios allá los paisanos nos recibieron de maravilla. Oye, ¿ya comiste algo aquí en Mérida? ¿Te ha llegado? Todavía no, me prometieron muchas cosas. ¿Qué has probado de Mérida? Pero ahorita van a ver todo lo que me voy a comer, tesoritos. ¿Qué es lo que se puede esperar la gente yucateca ahorita en el concierto? ¡Por siempre! Señora, ya van a preguntarse el ensambrero. ¿Cómo la voy a contar, señora? ¡A toda madre!